¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un noticiero por su canal 57.8, está viendo Global TV, es un gusto informarles, yo soy Jorge Miramontes, si le parece vamos directo a las noticias. Mire, se acerca la fecha para iniciar, el proceso migratorio de acción diferida, pero mucho cuidado, piden los tres niveles, ¿por qué? Porque existen ávaros vestidos de traje que solo buscan robar a personas que tratan de legalizar su estadía en este país. Vamos a enlazarnos con Abraham Peña, él nos tiene el informe, Abraham, muy buenas tardes, ¿qué dicen las autoridades? Vamos contigo. Gracias Jorge, este llamado es para la gente abusiva que trata de aprovecharse de este beneficio migratorio, estafando a personas que solo tratan de salir de las sombras, realizando su tan esperado sueño americano. Gracias al presidente Barack Obama, finalmente millones de personas serán beneficiadas por todo el país a partir del 15 de agosto. Pero el día de hoy, se anunció una alerta que podría afectar a muchas de estas personas que tanto han luchado para obtener este logro. Ni ha empezado el programa, ni se sabe lo que va a pedir la solicitud, pero ya hay algunos que están allí cobrando dinero para un servicio. Eso para mí es injusto, es abusar de nuestro pueblo. Y es que el problema es serio en tiempos de beneficios migratorios, ya que cuando se otorgó la amnestía general durante el periodo del presidente Reagan, miles fueron los afectados por estafas, robos, injusticias y burlas al buscar la legalización. Lo que yo quiero asegurar es que todos se orienten bien sobre los requisitos y sobre los documentos que se necesitan para comprobar que cumplen con esos requisitos. Raúl Ruiz, aunque es ciudadano americano, se pone en los zapatos de inmigrantes indocumentados y aplaude este logro. Me siento emocionante también porque da mucha oportunidad y chance a los estudiantes que no pueden estar aquí, pueden ir al colegio, pueden aplicar para trabajo, aquí pueden estar con la familia. Como muchos lo que no pueden, pues es malo, es sufrimiento. Jorge, el mensaje es sencillo. Si usted piensa que le están dando falsa información o le están cobrando demasiado, no duden en acudir a las autoridades. En su pantalla aparece un sitio de internet donde usted puede obtener más información. Desde la placita Olvera, en Los Ángeles, reportó Abraham Peña, Noticiero Globo TV, Uniendo Familias. Excelentes recomendaciones. Gracias, Abraham, por este reportaje. Fíjese, continuando con este mismo tema, es importante tener en cuenta que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos espera tener disponibles este 15 de agosto del año en curso todos los formularios e instrucciones. También información adicional relevante al proceso de acción diferida para la llegada de los infantes aquí al país. También esta agencia federal comenzará inmediatamente después a aceptar las peticiones de consideración. Recuerde, los peticionarios, aquellos que enfrenten o no procedimientos de deportación y aquellos con órdenes finales de deportación, podrán solicitar ser considerados para la acción diferida quienes llegaron aquí como en la infancia, ya lo sabe, antes de los 30 años. Por cierto, déjeme le cuento. Los peticionarios enviarán sus datos por correo junto a una solicitud del documento de autorización de empleo y el pago de todas las tarifas aplicables a la localidad del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. El costo total, se lo recuerdo, es de 465 dólares. No se podrán solicitar excepciones de pago. Sin embargo, habrá un cierto número de extensiones de pago en limitadas circunstancias. Y téngalo en cuenta porque todos, todos los peticionarios deberán proporcionar datos biométricos y someterse a la verificación de antecedentes penales. Así que, ya lo sabe.